La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas tiene el agrado de invitarles a su segundo foro financiero el martes 7 de octubre en el Hotel Miramar, en horario de 2 a 6 de la tarde. Este foro tiene como título Listas Grises, un jaque a Panamá, el cual se darán cita prestigiosos economistas y también hombres de finanza de nuestro país. Estarán como figuras estelares Alberto Bernal, un economista internacional reconocido y también Alberto Padilla, un periodista economista. Tendremos también ocho panelistas que están en estos momentos muy, pero muy interesados en este tema y también que dominan el mismo. Y los invitamos no solo a nuestros apedianos, sino al público en general y a la gran comunidad financiera, bancaria, de seguros, de bolsa, de casa de valores, para que nos acompañen.